El gobierno destaca importantes proyectos turísticos en El Salvador, ejecutados con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Veamos. El Ministerio de Turismo está transformando al sector turístico salvadoreño con la implementación de diferentes proyectos que han sido posibles con fondos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los proyectos sobresalen la construcción de la primera fase del Bosque Encantador en Jiquilisco del departamento de Usulután, con una inversión que asciende a los 309 mil dólares, así como el mejoramiento del puerto El Triunfo, con la adecuación turística de más de 370 metros, muelle flotante, mobiliario urbano, entre otros, con una inversión de más de 1.7 millones de dólares. También uno de los más recientes y prometedores proyectos turísticos que beneficia a El BID se ubica el Puerto de la Libertad, con el proyecto Plaza Marinera, con una inversión de 5.5 millones de dólares, en la que se mejoran las condiciones para el sector turismo en esta zona costera del país. Estos proyectos no solamente están mejorando las condiciones para el turista, sino también han generado empleos directos e indirectos, mejorando condiciones de vida de los habitantes en estos sitios de desarrollo turístico. En ese sentido, se implementa el programa MAPCHENGRAMS, con el que se brinda apoyo financiero no reembolsable a micronegocios turísticos de los departamentos de Usulután y La Libertad, con un capital semilla de un millón de dólares, y las MIPES con una inversión de 190 mil dólares, mejorando así la economía de las familias de las zonas de turismo en El Salvador.